A ver, todas las borrachas que suegan Los que mandan en la casa que suegan A ver, esto me dicen compañeras, sómelo Dice Desde que tus ojos a los míos se fijan ¡Déjate ese grito! ¡Déjate ese grito! Desde que tu el destino Y yo nací para querer Solo yo, solo tu amor ¡Déjate ese grito! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estamos? ¡Déjate ese grito! ¡Déjate ese grito! ¡Déjate ese grito! ¡Déjate! ¡Déjate ese grito! Por el cielo armonólico Yo lo puedo despejar Cuatro amados de la humanidad Por el cielo armonólico Por el cielo armonólico Hay lluvitos tan bonitos Los quisiera retratar De poderlos servir Cuatro amados de la humanidad Por el cielo armonólico Por el cielo armonólico Por el cielo armonólico Por el cielo armonólico ¡Vamos! ¡Vamos! Te digo que yo estoy enamorado Que no hay más que sentir más que adoro Que soy el más feliz del mundo Estas locas y todas las hermosas Te digo que me quiero y que te amo Y no me cansaré de sentir que te quiero y que te amo Y no me cansaré de sentir que te amo Y no me cansaré de sentir que te amo Y no me cansaré de sentir que te amo Y no me cansaré de sentir que te amo Y no me cansaré de sentir que te amo Te digo que estoy enamorado Y no me cansaré de reunirte Te quiero y te amo Te busco que estaré Y estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo Te amo, te digo vida mía Y estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo Te amo, te digo vida mía Y estoy enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo Te amo, te digo vida mía ¡Sale, salve, salve! ¡Continuemos! ¡Continuemos!